No, ahora me acaba, es el 9 de marzo y yo tuve que asumir la coordinación porque era la vice coordinadora, así que bueno, por eso estoy acá. Les quiero dar infinitas gracias por haber respondido a esta convocatoria que nos propusimos en el mes de marzo, este encuentro y después de ir a tenidas, condición que se renovaba trabajando, estamos hoy acá y estoy inmensamente feliz como estamos todos, todas, porque sueño cumplido, sueño cumplido. Este sueño no se puede realizar si ustedes no hubieran adquirido. Les doy una muy cálida bienvenida a todas y que nos podamos encontrar cada vez más seguido porque estos cuatro años de verdad vivísimos y nada, es hermoso estar abrazándonos, besándonos, encontrando amigas de toda la vida, hermanos en la fe y me gusta compartir, me gusta compartir en este reciclo de Isaías 6. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? Ahora, ¿quién será nuestra ventajera? Yo tengo que responder, aquí estoy yo en día de a día. Bueno, aquí estamos. Hemos entendido que el Señor nos pedía y hemos respondido a su solicitud. Y que el Señor nos acompañe para seguir respondiendo a su solicitud. Les voy a presentar a la comisión. Bueno, ya les conté que ahorita es la coordinadora. Yo, Diego Normani, de Cristo Rorteño, como vice-coordinadora. Gracias. Nuestra representante del Vitoral, Graciela Tampoco. Nuestra representante del Centro, Ana María Augusto. Nuestra representante del Puyo, Armana San. Nuestra representante de Patagonia, María Labuilla. Acomodando mujeres todavía Poniendo mujeres en sus camas Nuestra representante Por Buenos Aires Esa es la de Narte Nuestra representante De Capital Cruz y Correa Y nuestra pastora Acompañante Denise Gracias Acá estamos Les dieron nuestro abrazo Para ser libres En este fin de semana Bienvenidas todas A nuestro Sesenta y tres Congresos de la Fema Y al séptimo encuentro Departamental de la Mujer Es todo un logro Sesenta y tres Congresos de la Fema Así que aplausos 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 Dios es el glorioso, tu gracia divina nos termine como familia dentro de un oasis, donde tuvimos que entrar a la conferencia del libro, descanso, restauración. Nos reunimos para orar en la unidad de tu espíritu, para hablar y escuchar, para compartir y construir. Que este culto nos mueva en la alegría y en la celebración. Quédate con nosotros. Amén. Hola, mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí, nos vamos a poner en pie, y vamos a cantar tres cantos. Así que estemos atentas a las pantallas y a cambio. Dios está aquí, nos vamos a cantar. Nacido como el aire que es mío. Nacido como la mañana se levanta. Nacido como el reabro y te doy. Nacido como el aire que es mío. Nacido como el aire que es mío. Nacido como la mañana se levanta. Nacido como el aire que es mío. Nacido como la mañana se levanta. 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 N Amén. 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 Bienvenida a este tiempo celebrativo de apertura de este encuentro. Las puertas de este espacio de compartir, de reflexión, de hermandad y de comunión se abren generosas y amplias para recibirnos y encontrarnos entre nosotras y a través de Cristo. Venimos de muchos lugares, algunos de cerca, otros de lejos. Somos comunidad, somos pueblo. Nos recibimos unas a otras con el tiempo de esperanza y el cariño abrazo del amor de Cristo. Entonces, las voy a invitar de... Vamos a cantar una vez y todo el cuerpo y la ven. Y después yo voy a ir nombrando por zonas y cecafones de Chile y saludando a cada una de las hermanas que nos visitan de las diferentes zonas. ¿Sí? Y todo el cuerpo y la ven. Y todo el pecho y la ven. Y todo el pecho y la ven. Y todo el pecho y la ven. Y todo el pueblo dígame Y todo el pueblo dígame Y gracias a Dios, vamos a confeder Y todo el pueblo dígame Y en amor, gracias a Dios y recibimos A las hermanas de la región de Cuyo Y recibimos y damos gracias a las hermanas Que vienen de Norteño Un abrazo a todos Y 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 gracias a Dios 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 Y recibimos a las hermanas de Y gracias a Dios 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 Amén. 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 Gracias. 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 para provocarlo, pero dijo, Maestro, es la primera que opine y empuja por provocar. Como lo diga más, el empuja por provocar, pero el empuja por truco, pero en su servicio convirtió a lo largo de su opinión autónoma de que allí se ha salido el poder. La mujer de la mujer que no podía, realmente, no se me mandó a borrachar a aquel que Jesús. Le contestó que la alegría de todos los demás son los dos. ¿Cómo había sido salada? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ha sido salada? Vete tranquila, Jesús. Todavía estaba hablando de Jesús cuando se fue un mensajero y de su país que me ha salvado. Mi hija, muerto. No me fijas en el país. Lo que Jesús lo dio, me dijo, no tengas miedo. Solamente cree que mi hija se salvará. Al llegar a la casa, yo dejó entrar con él. A nadie más que pego. Que algo le acordó. Junto con el padre y la madre de Jesús. Todos estaban chorales y lamentándose por ella. Pero Jesús le dijo, no llores. La mujer nunca muerta. Si no lo digan. Todos salieron de él. Porque ella también estaba hablando de él. Y lo que pasó, la tomó de la mano. Y dijo, no con suerte. Muy bien. Levanta. Ella volvió a la vida. Al momento se levantó. Jesús mandó que le déjate con él. Su padre estaba muy alineado. Pero Jesús le sobró que no contara nada lo que había pasado. A la vez. A la otra broma. Esto es como momento de que Dios se livió por... ... Crea que ahora hemos Fernández. Pero nosotros teníamos que... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Me escuchan sin micrófono? Sí. Yo voy a pedir ayuda. Necesito que me mantengan dos ideas. ¿Sí? Una que fue la primera que me sintió cuando leí por primera vez el tema. Mujeres desplegando señales. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me suele pasar que se me metí en la cabeza y me cuesta mucho sacarla. O me viene una imagen. Y la imagen que se me vino es una imagen de un niño. Cautímame, Señor, y libre en ti seré. A ver, ¿por qué imagen de señal? Todas lo conocen al niño, casi todas lo conocemos. Si yo no quisiera desplegar mis alas o suñoros, más solo lo podré lograr. Con su rojo, 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 con su rojo. Con su rojo, 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 con su rojo. de aquel que habitó en medio y que sigue habitando en medio de cada una de las clánicas. Y se me vino por otro lado otra palabra que últimamente se ha hecho presente muchas veces en muchas vidas, sobre todo después de la pandemia. La palabra secuela, ¿no? Todos conocíamos antes de la pandemia la palabra secuela. Ahora la conocemos por diversos motivos mucho más. ¿Apuntan ustedes del intercine, de la película, de las novelas? ¿Qué poco? ¿Mucho? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿No? A mí me gustan mucho las novelas. Café con aroma de mujer. Ahora se cae una nueva versión. No. Pero, vieron que sacan una versión de la película, entonces sacan cada uno, la dos, la cero, la cero, la cero, la cero, la cero. Precuela de la cero. Entonces me fui a leccionarlo a buscar. Porque yo había escuchado secuela. Porque yo había escuchado secuela, possecuela, secuencia, pero no había escuchado la pre-cuela. Y ahí descubrí lo que significa secuela. Que para mí, desde mi ignorancia, siempre lo tenía asociado con una, con una paraca, con una carga y un significante totalmente negativo. Y no. Secuela es simplemente lo que sigue. Lo que pasa es que siempre lo asociamos con algo malo, lo que sigue. Las secuelas de una enfermedad, las secuelas de la frustración, las secuelas de la pandemia. Por otro lado, ¿cuántas secuelas nos marcan en nuestra vida? ¿Cuántas secuelas de los dados, de virtudia, de raza, de tenuga, de transformación, nos marcan en la vida? Yo estoy muy emocionada, porque, no sé por lo que ustedes me están. Porque me trono, no se encuentra con muchas mujeres que han impactado en mi vida y que lo siguen haciendo. Algunas están en la calle, cantando en todas las secuelas de que están en memoria en cada una de las secuelas. Todos los que sabemos este término, recuerda. Y esto lo aprendí de la doctora Cristina de Loto. Con respecto a este texto. La mujer hemorroísta, ¿cómo se llamaba? Vamos a llamar a la mujer con el hogar de sangre, ¿eh? ¿Y pura? ¿Qué es la mujer? Se llamaba impura. Tenemos el nombre de fila pura. Pero, el nombre, ¿cómo lo es? ¿Qué nos queda? ¿Cómo se llamaba? Impura. No tenía nambula. No, no tenía nambula. No, no tenía nambula. ¿Cómo se llamaba el carretario? ¿Ves? Catalita, muy. Muchaca, que te digo, levántame. Tampoco tiene nombre. Pero su memoria quedó, quedó integrada en la comunidad, en la primera comunidad primitiva. Por eso, su memoria, su historia, se conserva en la que no se mantiene. Recordemos siempre, los evangelios no se fueron viviendo al mismo tiempo que eran, que se iban produciendo los acontecimientos. Los evangelios son una consecuela del ministerio público, del ministerio público de Jesús. Cuando las personas, la primera comunidad, los discípulos y las discípulas, partían al reino de Dios, como decimos, cuando la comunidad primitiva empezaba a perder el registro de la oralidad, se necesitó ponerlo por escrito. ¿Cómo poner por escrito tres años de ministerio? ¿Cómo poner por escrito, cómo condensar tres años de ministerio? El evangelio de Juan lo resuelve de una forma interesante. Que siete de todas las señales y signos, se existió. Jesús hizo siete señales, siete signos. Porque secuela también significa símbolo, símbolo y señal. En el contexto de las aglomeraciones que explica el Evangelio de Juan. Ahora se trata de todo la comunidad de Mateo. Y la comunidad de Más, que por qué está en la historia. Lo sigue una multitud. Y alguien... El Evangelio de Juan no lo dice. Pero así lo dice el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo dice que la mujer iba pensando. Si tan solo le tocara el manto, si tan solo le tocara el manto, si tan solo le tocara el manto, y esto es lo que aprendí, de mi amiga Cristina de Más. Esa siempre dice cuando predica ese texto, cuánto tiempo hacía que esta mujer lo venía siguiendo a Jesús y no se animaba. No fue, no, no fue un día apagado, pero en el Evangelio de Mateo es claro. Ella ya lo venía cruzando. Cuando se le acababan todas las sesiones sin nada, a ver que cuando lo venía siguiendo. Hasta que finalmente no pudo más. Para nosotros es súper sencillo tocar, ¿no? Tocarnos, abrazarnos, incluso con los varones, ¿no? En nuestra... En nuestra forma de ser argentina. La época de Jesús... Iba con ser la ley que la esperanza. Que está rompiendo todos los paradigmas de la religiosidad patriarcal en la cual ella habitaba. No es fácil, ¿sabes? O sea, para nosotros no nos parece algo, algo con una ciudad total. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Si hubiera sido leprosa. ¿Me acuerdas para la leprosa mujer que tenía el que quitar? Hubiera andado gritando, leprosa, leprosa, leprosa. Ella tendría que haber estado bastante confundida. Y la gente corriendo sed de la pobreza. Un Jesús que despliega el poder Y vaya que el Espíritu hace Porque nuestra vida impacta en la vida de Jesús Porque Él reconoce el poder que ve, sale Y se detiene, está bien, está caldo Que es el primero que llegó Algo que la mujer, tiene la hija que se está muriendo Tiene la hija de la sinagoga ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir en qué detenerse para prestar atención? ¿Cómo elegir por qué optar? Por alguien que lo tocó y que le salió el poder Los discípulos que como parte de ese sistema patriarcal Que formaban parte, le hiciste A mí me encanta que muchas veces como leemos el texto Pues que los Silvia, como es la Silvia Lo leíste de lo que yo hice Un poco, pero, a ver Pero, pero, pero le habrá dicho Mirá, Jesús, para mucha gente que pensaba Por lo que hay un directado Como lo veían haciendo Que es un plan principal relacionado para fijarte Que está esperando él No es que te tengas Acá todo el mundo te está jazando Te está llamando a alguien Y lo hagan Jesús que le refiere Que su poder También le refiere a su tiempo Para tomar ese tiempo Para saber que Le había robado El milagro Que su poder Que se deja tocar Y que después se deja tocar No va al plazo Porque alguien suena Lo tocó Y va a cargar De toda esa impureza Y con esa impureza Va a la casa de la Vista de Baño De la Vista de Baño De la Vista de Baño No tenemos nombre Dos historias Que quedan registradas En la memoria Y que por eso Están hoy En el texto bíblico Y que por eso Nosotras Podemos reflexionar Sobre eso Porque fueron Fundantes Para la sociedad cristiana La memoria De aquellas mujeres De los países Los nombres No fueron conservados Pero siempre conservados Su accionar El de arrancar los límites El de pelear Por su fe El de creer Que Dios Que Jesús Emanuel Dio por nosotras Sigue transformando Nuestra vida Sigue modificando Las escuelas De lo que anda Nos ha hecho La mujer Que está sola A mí siempre me conmueve Profundamente Sena que No hay nadie Que estira Por eso Y me conmueve Profundamente También Algo Porque en una Cultura patriarcal En que la mujer No tenía valor Ni un padre Reclamaba Por la salud De De una De una Me gustaría pensar Dónde estaba la mamá De esa nena Si no le había insistido También al papá Que dejara de lado Sigue el pie de la Tima Luga Que dejara de lado Su ejercicio Y fuera a buscar A ese Dedicador Andante Proclama Milagros Las dos Ustedes Con historias Diferentes Con situaciones Familiares Diferentes Con edades Diferentes Seguramente Con nombres Diferentes Que conviven En una misma Escultura Que lo llamaba Escuras Las dos Son llamadas Hijas Jesús A la mujer Demoró Y sale Dada En nombre De hija La restableza De la mujer Que pasó En una comunidad De fe Que no se ha soltado De la De la Sincerdad Ten ánimo Hija Ten ánimo Tu fe Tu fe Te salvó Tu fe Te salvó Tu fe Te salvó Te sostuvo Tu fe Te sostiene Pueden imaginarse La fe Fuera De lo anterior Un agradecimiento Especial A la comisión De Nueva Pastoral De la mujer Toda la Recuela Es de la Recuela De tanto Tiempo De tanto Tiempo De trabajo Soñado No sabemos Más Voces Buenas De tanto Hector No sabemos Si esa niña O si esa mujer Fueron una De esas mujeres Que después Lo van a acompañar A Jesús Y lo van a acompañar Incluso A la cruz Que fueron el grupo De su discípulo Seguramente La fue Su nombre Fueron Observados Porque sus historias No fueron olvidadas Porque quedaron En la memoria De la memoria De la comunidad Militiva Porque no Porque fueron Hacedoras De la gracia Transformadora De Jesús A romper Un egoísta Provocha En cierta medida Nuestro Señor Jesucristo A romper Su propio Límite No solamente Jesús Va a sanar Cuando Él Tiene Por decirlo De alguna forma La intención De hacerlo Sino también Cuando es En el Estado Que va más allá De su propio Poder El vínculo De estas mujeres Es relacionar Cómo se relacionan Con Jesús Y cómo Jesús Se relaciona Con ellas Y cómo la comunidad Se va a relacionar Entre ellas Somos herederas Somos la Dos Secuera Nosotras Somos aquí Estas dos Historias Historias De mujeres Transformadas Porque Jesús Desplieguó Su poder Yo trabajo En la iglesia De la vida Y ahora Empecé Una pregunta ¿Con qué Un panamá Se compara Jesús En la Biblia? Con el Cordero Jesús Se compara Con el Cordero En la Biblia Estamos todas ¿De acuerdo? Sí Y todo el Pueblo Dice Amén No 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 La imagen De Jesús Como el Cordero En el Evangelio De Juan Ahí va El Cordero De Enoche Y te entiendo El pecado Del mundo Pero Jesús Cuando se comparó Con un animal Se comparó Con una Gallina Jesús Sale ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Que Jerusalén! ¡Que Jerusalén! Cómo Me gustaría Ser Como Una Gallina Y Codicar Sobre O Bajo Mesadas A Los Pueblos ¿Entienden? Jesús Desilega Sus Alas Independientemente De cómo Sean Nuestras Vidas De las Pre-secuelas Que Traemos De las Secuelas Que Tenemos De las Cos-secuelas Que Tendremos Amos En el Aplazo De Jesús Que Sigue Cuidando Nuestra Mirada Que Nos Sigue Escuchando Que Sigue Transformando Que Nos Sigue Desafiando Que Nos Sigue Dando Poder No Para Poder Su Poder Para Nos Otras También Modificar Las Secuelas Del Mundo En el Cuál Nos Toca Tal Testimono Como Sus Como Sus Dis Al Calor De Unidad Sigo Con El Sabiendo Sabiendo Que Seguramente Va a Más No Pienso Pero Necesito Tu Guarida Y Si Voy A Caer Que Caiga Tu Abrazo La Canción De El Amor Been Nunca Medina Ad Medina � imiz D sí Amén. 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 Les comparto la gran alegría, Loura Caprón. Nos dejen mandar todos los abrazos, todos los abrazos que quiere dar. Pero quiere compartir su testimonio con los que no han ayudado a cambiar. Gracias. 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 Y después de un rato, me la supo. Hoy a la mañana me decía, si no voy nada, si lo lees vos. Porque... Yo esta cosa la decía tan trascendente, era tan fácil para mí hablar y decir más cosas, y de repente no lo es. Es muy difícil... saber qué hacer. Pero al mismo tiempo, nunca... Me resulta muy difícil también leer. Aunque yo le dijiste qué lo iba a decir, o que yo lo escribí. No estoy acostumbrada de eso. Pero ahora directamente. Me resulta muy difícil leer lo que ya hiciste. ¿Cómo que no sepa leer? Y ahora se ponga que... ¿Por qué? Ustedes le indican que yo ya saben que es difícil, porque, a cada vez que no me las acuerdo. Y fueron, en este momento, muy, muy, quizás, en este momento, que sea diferente, pero yo quisiera que ustedes sepan que, aunque yo sé que el Señor está conmigo, y que, de alguna manera, Él va a lograr que se pueda. Él, este, nos siga a ayudar a las personas que están en mi casa, como Lili, este... Y esto es lo mismo para nosotros, a Lili, desde hace dos meses, ¿no? Que es una enfermedad enferma que está trabajando realmente, y también mi esposo, que al, digamos, al llegar a mi amor, el poder estar hoy. Sí, mucha gente que me ayuda, pero, especialmente, y el Señor, por supuesto. Les cuento que mi nombre, porque yo soy doña, y lo que me pasa es que yo las recuerdo, las recuerdo a muchos, pero les pasa que no les recuerdo los nombres. Y entonces, cuando, no sé qué decirles, este, algo como cuando era, cuando yo era, cuando yo era, mis hijas, mis hijas, mis hijas, yo lo hacía, ahora no lo hago, porque son demasiado duras, pero ya puede. Y lo que me acuerdo, cuando era un poquito de parte, yo era divertido, y cuando yo era divertido, yo era esto. ¿Por un pijano? Ah, bueno. Pero yo lo hago ahora. Aunque mi... mi tajero me dice por favor escribirlo, ¿no? de las chicas que ayudan a mi casa. Es... Es claro, porque yo después le abro y después sabré que te estoy hablando. No, no, no. No, no, no. Usted tiene que estar conmigrando una película a la hora del taller. No me lo voy a poner, pero... ¿Qué es tu casa? Ya hay otra ocasión. Ya hay otra ocasión. No sé si lo estoy en la lista, pero... No sé si lo estoy en la lista, pero... una buena... una buena... yo pensaba... yo pensaba... no hablar. Y se lo dije a... a mi amiga... el alma... porque sé que... porque sé que... parte de lo que él le ha dado... su esposo... le es la voz a todo lo mismo... y... lo que le paga... a la... a la probar... totalitaria... de... de la película... y a mí. de la película... pero... mi... mi marido me dice... lo que pasa es que... no lo tuviste... como... la probaría... lo caramista... que tuvo... y lo tenía... al ser... y lo tuyo... son... acerir... 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 que no es lo mismo... porque... eh... lo tuyo... está... cada día mejor... en cambio... y la diseñer... no es... entonces ahí... lo primero que pensé... no voy... a hablar... de este tema... que para mí fue... un pacto... un pactante... la película... pero... quiero que no se las piernas... que la podamos... la podamos... eh... eh... porque... quiero que ustedes... ayudaran mucho... eh... eh... nos íbamos a hablar... lo hace una semana... por eso... ha hecho algo de él... ¿no? 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 que era una cosa muy difícil... y... eso era muy difícil... que leía... exactamente lo que... en el momento... es más fácil... con casa... eh... a mí... las citas de la... canción... me dijeron... que yo quería hacer... escribirlo... podía... leerlo... podía hacer cualquier cosa... pero esto es lo que me nació en este momento, no es muy difícil. Aunque yo no pude escribir, no lo pude buscar. En la situación de la película, la mujer le decía algo que más me dio a un poco de espacio, pero después de esto, el día de la mañana, yo no te voy a conocer, no te voy a conocer. Yo pensé que yo me podía hacer una misma, una misma. Te voy a hacer cuatro cosas, ¿verdad? Y él te dijo, la bonita, vos, bueno, está siempre, siempre al lado suyo, aunque no lo piense, porque estoy al lado suyo, siempre, y aunque el día de hoy está ya, y el día de hoy también va a estar al lado, gracias por suyo. Yo también le digo, apodito. Las chicas, las chicas que trabajan en mi casa, es, por lo que pasa es, con charla, son por este que hay un aire, que me ayudan a nada, que es, todo me ayudaba, y todas me daban ideas, que es, una cosa que me decía, vos tenés que decir lo que vos sientas. Y también, está bien. Y, pero claro, cómo puede decir lo que yo sé, y yo no acuerdo nada. No tiene sentido. Y por otro lado, por otro lado le dicen, vos tenés que decir lo que vos sientas, no importa, que no le voy a ver. Y esto... Estaba diciendo que lo tienen acá. ¿Qué? Ahora lo prefiero no me voy a decir. Todo mi cabeza se da vuelta con mis ojos. Con él. Y eso es lo que me parece. Y eso es lo que me parece. Sí. 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 Una de las cosas que... Sí. 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 Y gracias a eso, mi hermano, mi hermano mayor, que ayudó a conseguir a un papá. Y es como que él también, parte de la vida, insiste a llorar. Y ya, mi hermano mayor, que ayudó a conseguir, además, mi hermano mayor, que ayudó a conseguir. Y... No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.